Mi nuevo libro, Una abuela normal, La búsqueda del cucharón perdido, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, no te lo pierdas. ¡Ay, qué emocionada que estoy! Voy rumbo a la casa de August. ¿Por qué? No sé, porque tengo ganas de estar un rato con August. Y además ya habíamos quedado hace un rato que iba a ir a su casa, así que me voy a llevar un helado. Después le podría llevar un helado a él también, ¿no? Sí, podría ser. Le tendría que llevar un helado. Ok, le voy a llevar... ¡Ay, me estoy comiendo todo su helado, pobre! Pero bueno, no importa. ¡Ay, qué emocionada que estoy! Quiero ir a lo de August. Vamos a pasar una noche de pijamada. ¡Sí! Espero que haya invitado al tipo normal. Ahí está, ahí está la casa de August. A ver, a ver, a ver. Espero que August me... No sé, espero que August esté despierto, es que es medio tarde. Pero él me citó hasta ahora, así que no tengo ni idea. ¡Aguz! ¡Aguz! ¡Ey! ¿Desde cuándo te lavas las manos? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué grave que tengas la voz, August! ¿Te sentís bien? Es que me resfrié. Ah, ¿y qué haces con esa pala? Recién estaba acabando una tumba. ¿Cómo con una tumba, August? ¡No me digas que se te murió el perezoso! No, no. ¿Cómo el perezoso? Si lo tengo en la espalda. Ah, bueno. Y August, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vine hasta acá porque vos me habías citado hace un rato. Me dijiste que íbamos a hacer muchas cosas. Yo te cité. Y una pijamada con el team. Sí, sí, vos me citaste. ¡Ay, qué haces con eso! Estoy arreglando mi casa. Ah, bueno. No es hora de arreglar tu casa. Son como las 2 de la mañana. A ver, vení. ¿Me ayudás? Sí, sí. ¿Qué necesitas? Pará acá en frente del microondas. Ok, listo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¡Fuera! ¿Qué te pasa, August? ¿Dónde está el team? El team, nada. Se fue ese team de mugrosos. ¿Cómo que el team de mugrosos? Nada. Dijeron que iban a tener una fiesta en el shopping. Ah, no puede ser una fiesta y no nos invitaron. Andá, andá. Yo voy en un rato. Me tengo que cambiar. Pero, August, íbamos a hacer la pijama de acá. ¿Qué pasa? No, se canceló. Pero, estás actuando demasiado extraño. ¿No te parece? Sí, pero no vas a ir a la fiesta de team. Bueno, me voy a cambiar porque en un ratito todo se me para el shopping. August, ¿te podés hacer una pregunta antes que te vayas? Se fue, se fue. Chicos, se fue. ¿Qué le está pasando? A August se está actuando demasiado extraño hoy. No sé, como que dice que tiene que caber una tumba después que... ¿Qué onda todo así? Como si tuviera un pollo atragantado. La verdad que no sé qué le pasa a August. ¿Dónde está? Chicos, no lo veo. ¡Ay, August! ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó en la cara que tenés esa sonrisa macabra? ¿Qué? ¿Tengo una sonrisa? Sí, una sonrisa macabra tenés. Pero si yo siempre estoy así. Yo nunca te vi así, discúlpame, ¿eh? Bueno, me voy a cambiar. Y mirá que soy detallista. Vení, vení. ¿Qué? ¿Qué pasa? Acá elegiste la ropa que quieras ponerte y vamos al shopping. Pero yo ya vine cambiada. Bueno, entonces me voy a cambiar yo. Ok, bueno, te espero acá. Ay, chicos, qué raro que se está portando August. No sé, y además dice lo de la fiesta del team. A ver, si los chicos hubieran hecho una fiesta, nos hubieran dicho. Y a mí me hubieran llamado. Me parece que estoy inventando... ¿Qué haces con esa palabra? Augusto. Augusto. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Nada. Y vamos. Vamos a la fiesta. Ahí voy, ahí voy. Esperá que tengo que hacer algo primero. Pero, August, dale. Que ya es re tarde. Mira, ya está amaneciendo casi. Pero que tengo que caber las tres tumbas. ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tres tumbas? ¿Qué tres tumbas? ¿Cómo tres tumbas? Sí, una para vos, una para... ¡Ay, no, no! Dejá de hacer bromas porque eso no me gusta. Bueno, está bien. Me tengo que ir. Pero, August, pero íbamos a pasar la noche viendo telenovelas y diciendo cosas gracia... ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Qué le está pasando? ¿Y por qué se va a la iglesia? ¿Qué le pasa? Ok. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a quedar en la casa a Augusto y lo voy a espiar. Porque la verdad que se está comportando muy extraño. Me voy a quedar acá escondida en el baño. Espero que no me vea y cuando vuelva voy a ver qué es lo que está tramando. Por fin se fue esa mugrosa de venida que no se iba más. Ahí vino, ahí vino, ahí vino. Yo pensé que me iba a descubrir que soy August X y estoy planeando agarrar a todo el team. Pero no se iba más esa mugrosa. Ahora sí que estamos todos acá. Vamos a preparar al cuarto de guerra. Pero, ¿cómo que August X? ¿Cómo que August X? Pará, 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 pará. No estoy entendiendo nada. Mientras tanto voy al baño. Ay, pero no entiendo. ¿Cómo que August X? Pero acá vivía August. ¿Qué hizo con August si este es el August malvado? Con razón tenía la cara malvada con esa sonrisa macabra. Ahora lo entiendo todo. Es el August malvado. ¿Y qué plan para destruir al team? Dijo. No, 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 no. No lo puedo permitir. A ver, voy a ver qué está haciendo. Lo voy a espiar por todos lados. No tengo ni idea de dónde puede llegar a estar. Acá no está. A ver dónde puede llegar a estar. A ver, tiene que estar acá. Tiene que estar acá. A ver, ¿está acá? Tampoco. Ay, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué está haciendo? Un hacha para asesinar a Dani. Ay, no. ¿Cómo? Un hacha. ¿Dónde está? Se fue al baño. Se fue al baño. A ver, ¿y ahora? ¿Qué hace? Un martillo para asesinar a Lina. Ay, no. Esto es peor de lo que creí. ¿Y ahora? Ay, ¿cómo no me vio, chicos? ¿Cómo no me vio? Pero está ciego. Y un arma para asesinar a Melina. Ahora sí ya tengo todas las cosas. Lo único que me falta decir al shopping es explotar ese shopping de mugrosos. No. Y después cavar las tumbas en el patio de mi casa. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo lo de las tumbas. ¿Qué hijo de tres tumbas? Si yo me creía que era una broma o que había tenido un mal día o algo. No. Realmente. Agus. No. ¿Estás planeando deshacerse de todo? Vamos a ir a explotar el shopping. Ay, no. Dios mío. ¿A dónde está? ¿Se fue? Ok. Se fue. Realmente está queriendo destruir al team. Yo esto no lo puedo permitir. Tengo que ir a advertirles a Lina y a Dani. Ay, Dios mío. Ay, estoy tan nerviosa que no puedo ni escaparme de acá. A ver. ¿Se habrá ido? ¿Se habrá ido a la ciudad? Ok. Voy a ir a ver qué... Ay, ya está, ya está, ya está. Miren, va con la bomba en la mano. Está dispuesto a hacer lo que sea para destruirnos. Me parece que les voy a tener que avisar a Lina y a Dani. ¿Pero cómo les voy a avisar? Ok, voy a estar por acá espiándolo. No puede ser. ¿Dónde está el verdadero Auz? Es lo que realmente me estoy preguntando. ¿Qué habrá hecho con él? A ver, está yendo al shopping. Está yendo al shopping. Voy a asesinar al team. ¡Auz! ¿Eh? ¿Qué pasa? Vení a Auz. ¿Qué? No tengo nada. ¿Qué pasa? ¿Llegaste antes que yo? Sí. Y si te dije, me voy a cambiar para venir con los chicos del team. Ah. Y no, porque ¿sabés que yo no me fui de tu casa en ningún momento? ¿Cómo que no te fuiste? ¿En serio? ¿Qué te quedaste dormida? Sí, sí. Me quedé súper dormida. Ah, bueno. ¿Por qué no entras al shopping mientras yo me quedo acá afuera? No, no, no. Pero vení a Auz. Está súper lindo el día. Vení, que te quiero decir algo. ¿Podemos ir a tomar un helado? Bueno, está bien. Sacate ese paquete, por favor. No me gusta. Así que vos vas a ser mi primer víctima. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo que tu primer víctima de qué? ¿Tu primer víctima? ¿Quién dijo eso? ¡Vos lo dijiste recién! Vamos a tomar un helado, dije. ¿Qué? Bueno, ok. Está bien. Yo ya me estoy tomando un helado. ¡Nem, nem, nem, nem! ¡Qué rico! Vení a Auz, sentate que quiero hablar con vos. Yo también. ¿Qué me querés decir vos? Yo dije que... ¿Qué? ¿Qué fue eso? Yo dije que para Dani era un hacha. Ajá. Para Lina era un martillo. Ajá. Y para Melina... ¿Qué? ¡No, no! ¡Arriba las manos! Por favor, no me dan nada. No me dan nada. Ok, ¿sabés qué, August? ¿Qué pasa? Te quiero decir una cosa. ¡Augus exe! ¿Eh? ¿Exe? Escuché todo lo que dijiste. ¿Qué hiciste con August? ¿Cómo que hice con August? ¿Qué hiciste con August? Decime la verdad. Te voy a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? A August lo escondí en un lugar secreto en toda la ciudad. ¿Cuál es el lugar secreto? Y lo vas a tener que buscar si crees que sobrevive en las próximas 24 horas. Pepe, pero... ¡No, pobre August! ¡No me digas que le hiciste daño! ¿Eh? No le hiciste daño, ¿no? No, no le hice daño. Solamente está encerrado, atrapado en un lugar secreto de toda la ciudad. ¡Ay, no! ¡Pobrecito! Y si no lo encontrás... ¿Qué? Le voy a poner una bomba. Ok, ¿sabés qué? Te quiero decir una cosa. August exe. ¡Jamás te atrevas a volver a amenazar al tema normal! ¡Escuché! ¡No huyas, cobarde! Chicos, ¿dónde está? ¿Se fue? ¡Se fue! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No estoy acá, burra! ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy jugando en la máquina. ¿Cómo que jugando en la máquina? ¡Estás ciega! ¡Estás ciega! No, no, no. Chicos, no lo vi. Ok. Ahora entendés por qué te mereces esto. Ok, te voy a decir una cosa. August exe. ¿Qué? No quieras empezar una guerra de disparos que no puedas terminar. Te digo una cosa. Voy a buscar a August. ¡Que ni se te ocurra acercarte al tema normal! ¡Ay, no, Dios mío, chicos! Esto se lo toca advertir a todo el tema. Y, bueno, ir a buscar a August. Porque creo... Voy a poner la bomba en el shopping. ¡No puede ser! Creo que todo el tema normal va a estar en problemas. Adiós. Y, bueno. O, Dios mío, правильно. ¡Suscríbete! O, Dios mío, necesario.